Sí. Gracias. Gracias. Buenos días. Luego salimos y hacemos fotos fuera, ¿vale? Con la camiseta... Buenos días a todos. Hoy voy a hablar menos que hace ocho días. Los presento a mi nuevo entrenador del Real Murcia. Es la primera decisión que tomo en el club. La plantilla del año que viene. Manuel Herrero. Les paso la palabra a Toni. Y Toni que explique un poco y después que se va a pasar. Bueno, gracias a todos. Como ha dicho el presidente. Presentamos al nuevo entrenador del Real Murcia. Para la temporada 18-19. Es Manuel Herrero. Creo que es un hombre sobradamente conocido en el fútbol español. Que conoce perfectamente la categoría. El grupo 4. También el grupo 3. Su pasado reciente son unos años extraordinarios en Jaén. En el Real Jaén. En el que consiguió el ascenso a la segunda división en 2013 a mi costa. Porque me ganó aquella final. Esas cosas que pasan. Una labor extraordinaria después también en el Hércules. Que coge en unas circunstancias delicadas. Y lo acaba colocando un playoff. Aunque el año siguiente no lo pueden terminar. En Ponferrada. Tiene una labor muy difícil. Y con unas urgencias complicadas. No termina de bien. Pero este año de nuevo en Medilla. En un contexto de grupo 4. Muy complicado. Con potencias económicas importantes. Pues logra terminar quinto en patada puntos con el cuarto. Que es el de Extremadura. Que probablemente con solo sus delanteros tuviera que hacer más presupuesto que todo en el día entero. Pero ahí está peleando con ellos hasta el último partido. Las negociaciones con él han sido sencillas. Aprovecho también para dar las gracias a Joaquín Vigueras. A su agente. Que la verdad. Ha puesto las cosas muy fáciles. El Real Murcia es algo especial. Y en este caso. Pues así ha quedado claro. Manolo tenía otras ofertas. Importantes ofertas. De más dinero. Pero... Esta marca. Real Murcia Club de Fútbol Sociedadónica Deportiva. Es una marca que cuando te llama. Es muy complicado decir que no. Manolo, bienvenido. Muchas gracias. Estás en tu casa. Y ahora ya. En manos de... En manos de los periodistas. Eh... Buenas, Manolo. Vicente Capapé. Yo soy de Murcia.es. Que te decide a fichar por el Real Murcia. El propio club. Yo creo que como bien ha dicho Toni. Es un club que cuando te llama. Es muy difícil decirle que no. Eh... Es un club. Posiblemente de... No sé si es el más grande de la categoría. Los tres equipos más grandes de la categoría. Con todo lo que conlleva alrededor. ¿No? Está vivo afición. Todo ciudadano. La verdad que es un club que... A cualquier entrenador que está acostumbrado a entrenar en esta categoría. Le ha agradado muchísimo. Y en el momento que... Por supuesto. Me llamó en este caso Toni. Pues bueno. No me lo pensé. Porque me hace mucha ilusión entrenar a este club. Y crecer con él. Y bueno. Y duchar por el objetivo que nos marcamos este año. De intentar volver a subir a... A segunda divisional. Que hace ya muchos años que poder hacer este club con esta. A tu presidente lo que ya lo dijo. Fue de llevar una cosa. Pues. Pero primero. Y ascender. Sí. Sabemos las exigencias de este club. Es verdad que hay que ascender. Como yo siempre digo. A finales de mayo o de junio. Pero no es cierto que este club. Por... Por todo lo que rodea. Se merece estar en segunda divisional. Y todo lo que estamos aquí. Empezando por mí. En este proyecto deportivo. Con... Los jugadores que siguen ahí esta temporada. Y lo nuevo que venga. Tenemos que tener claro que este club. Tenemos que intentar entre todos. Perdón. Eh... Sacarlo. Esta temporada. La segunda divisional. Pedro. Eh... José Antonio Vera. De la cadena serie del DREAS. Bienvenido Manolo. Muchas gracias. El club tiene 17 jugadores con contrato en vigor. La semana pasada se comentaba que la idea del club. Al margen de lo que tú dijeras. Era de tener en torno a una decena. Los conoces bien. Porque este año te has enfrentado a ellos. Los conoces de otras temporadas. No sé qué idea tienes. Más o menos. De lo que te pueda llegar a valer. Un porcentaje. Sin entrar en detalles. Si esa base es muy válida. Para poder arrancar tu proyecto. Y también seré consciente de las dificultades económicas que atraviesa el club. Por todo lo que atrae o arrastra de atrás. Y cómo se puede llevar todo eso juntos. Bueno. Eh... Hay muchos jugadores interesantes en esta temporada. Eso... Yo creo que... En este caso, No es cierto que tampoco podemos, en este caso, El club. Desenvolucionas cantidad de dinero. Que después, luego, no obtenga dificultades de pagarlas. En el transcurso de la temporada. Yo creo que lo primero siempre está del club. Por encima de todo. Y si... Hay jugadores. Que el club entiende, en este caso, Que sus contratos están desahorbitados para la categoría. Eh... Yo, por mi parte, No tengo ningún problema. Para que, en este caso, Si tienen la opción de salir. No voy a poner ninguna trama. Porque... Lo primero es el club siempre. Y aparte, yo creo que hay en la categoría de jugadores también muy válidos. Posiblemente con un poste menor. Eh... También me gustaría apuntar. Disculpa. Una cosa respecto a eso. Eh... Sobre... Los jugadores que tienen contrato en vigor. Y alguno que finaliza contrato el 30 de junio. Evidentemente, ya se ha hablado. Y nosotros tenemos una hoja de ruta respecto a los futbolistas. Que por cuestiones deportivo-económicas. Pueden encajar en el proyecto 18-19. Y los que no. Evidentemente, Manolo ha sido cauto. Lógicamente. Tampoco vamos aquí a desvelar nada. Porque se va a comunicar cada caso a cada jugador. A partir de la semana que viene. Pero evidentemente, la hoja de ruta y el plan está totalmente atrasado. Eh... Para el que no conoce a Manolo Herrero. ¿Cómo es Manolo Herrero? ¿Cómo es entrenador? ¿Cómo es su futbol? Bueno... Eh... Me gusta un poco que mi equipo lleve una iniciativa en el juego, ¿no? Y que... Bueno... Que sean atrevidos. Que ataquen. Sobre todo porque en un club como el Murcia. No entiendo otra cosa que no sea... A llevar casi siempre la iniciativa en el juego, ¿no? Sobre todo cuando jugamos aquí en nuestro campo. Que vamos a estar en un campo en buenas condiciones. En unas buenas dimensiones. Lo lógico es que muchísimas veces vamos a encontrar equipos que no van a esperar. Y ahí en ese sentido tenemos que ser un equipo que con el balón tengamos prioridad de jugar, ¿no? También lo menos cierto es que cuando no tenemos el balón hay que defender. Y hay que hacer las cosas bien. Eh... De hecho, bueno... Este año en el Medilla... Yo creo que el que haya visto en equipo es un equipo que le gusta llevar la iniciativa en el juego. Pero eso no quita que después hay que defender y hay que sacrificarse y hay que tener un equilibrio, ¿no? Y en Medilla lo hemos conseguido. Por hecho... Por eso hemos sido el equipo menos goleado, ¿no? De toda la categoría, ¿no? Pero siempre, como yo digo, intentando defender con el bloque alto, en campo contrario. Eh... Hacerle para los jugadores de que hay dos fases. Y que en las dos fases tenemos que intentar ser los mejores. Si al final queremos quedar los primeros. Eh... Eh... Lo comentaba antes, la exigencia de quedar primero. Imagino que en las negociaciones, al hablar con el presidente, eh... ¿Habrá dado el visto bueno? ¿Habrá dado la sentencia de que...? ¿Quieres quedar primero y de que lo vas a hacer? ¿Porque no vale otra cosa? Hombre, está claro que... Queremos quedar primero. Lo que pasa es que hay que quedar primero en las jornadas de 38. Muchas veces queremos ir el primero mejor en las primeras 10 jornadas. Y no se dan las circunstancias, ¿no? Pero... El objetivo es que la jornada de 38 este equipo esté en el primero. Manolo, Roberto Ramallo de Interdeportivo. Lo primero, bienvenido a Murcia. Muchas gracias. Y... Quería preguntarte, ahora empieza el verano... Sonarán nombres. Eh... No sé si ha hablado ya con... Con Toni Hernández, con el presidente. ¿Algún jugador del Melilla que gustaría tener para el Real Murcia? Eh... Estamos valorando, valorando todo. Puede venir alguien de Melilla como que no. Es decir, al final el mercado que es y hay jugadores también aquí en este grupo con contratos. Y hay que valorar muchas cosas, ¿no? Y... Y hay que hacer un equipo equilibrado y que... Bueno... Que no haga ser competitivo. Pero vamos... Eh... No sé si va a venir alguien de Melilla. Eh... Eh... Tu predecesor en el cargo se ha ido sin poder cobrar lo que el club le adeuda. Eh... ¿Qué garantías económicas te ha dado el presidente para firmar un contrato y embarcarte en una aventura en un club que en la parte empresarial tiene una situación que es la que es? Bueno, está claro que no es una situación fácil en este caso sobre todo para el precio. Es un poquito lo que tiene que llevar a las cuestiones económicas. Eh... Yo tengo el convencimiento total de que no haga ningún problema a lo largo de esta temporada. Si pensar otra cosa no estaría aquí. En ese sentido porque... Yo creo que este es un club que tiene capacidad para... Para llevar la temporada tanto en el aspecto deportivo como en el económico. Y no tengo ninguna duda. Y creo que va a ser así, ¿no? Paco, una cosa... Eh... Hasta el 30 de junio. Aquí nadie se va. Los contratos acaban el 30 de junio. Entonces... Que no somos todos conscientes de las dificultades que está teniendo el club para resolver esto. Ya, creo que ya lo explicamos el jueves. O explico el jueves el presidente con todo el juego de detalles. Tampoco vamos a entrar en la explicación de por qué se está en esta situación y de donde viene generada. Evidentemente. Nosotros vamos a trabajar con esa hoja de ruta deportiva y por supuesto con esa hoja de ruta económica que nos marca un deadline que es el 30 de junio. En el que evidentemente tenemos que haber zanjado nuestros compromisos deportivos con toda la plantilla. Eso es obvio. Aquí nadie... Bueno, si alguno se quiere ir sin cobrar, pues hombre, se lo agradeceríamos. Tampoco estaría bien. Pero nadie se va sin cobrar. Nadie se va sin cobrar. El vicepresidente. El vicepresidente. Manuel, ¿cómo quieres que sea el Real Murcia 2018-2017? Bueno, como he dicho, un equipo equilibrado. No, me refería a qué plantilla quieres incluir. Ah, pues bueno, por los mejores jugadores posibles dentro de la categoría. Está claro que todo entrenador lo que desea es tener a los mejores jugadores. Dentro de la disponibilidad económica, por supuesto, de que tenga el club. Yo estoy convencido de que vamos a hacer una buena plantilla. Porque a cualquier jugador cuando le llaman a Murcia, igual que me ha pasado a mí, pues yo creo que a todo el mundo le motiva venir a este club. Y estoy convencido de que al final cuando llamemos a los jugadores para que vengan, todos van a venir y creo que no va a costar ningún trabajo. Hola Mister, David Solia de COPE. La semana pasada comentó el presidente que quería tener un encuentro personal con los entrenadores, poder tener ese cara a cara. Quizás algún tapé junto a Itac. ¿Cómo fue ese cara a cara? ¿Cómo fue ese encuentro? Muy bien, por eso estoy aquí. Si no hubiera sido bueno, pues posiblemente no estaría aquí. Yo creo que publicó, por supuesto, nuestro presidente el proyecto. Me encantó, por supuesto, y me hace muchísima ilusión estar aquí. Y la verdad que, como ha dicho tú, me ha costado mucho trabajo decidirme para venir. Manolo, no sé si te generó en toda la negociación algún tipo de duda. Que no estás en Murcia. Bueno, Joaquín es de aquí de Murcia, está enterado. Y bueno, todo se conoce más o menos hoy en día. El tema del asunto del TAS, ¿no? Entre Mauricio García de la Vega y Raúl Moro, que era el anterior propietario que cede la propiedad a Víctor. No sé si eso te ha hecho dudar algo por todo ese proceso que está abierto o lo tenés todo muy claro. Lo tengo muy claro. No me ha hecho dudar nada, cero. Perdón. Aquí Manolo, Germán Abril de Onda Regenador. Bienvenido a los primeros. Muchas gracias. ¿Cuál es tu idea para la pretemporada, fechas, localidad? No sé si has tenido tiempo para empezar a planificarlo. ¿Cuántos jugadores más o menos te gustaría disponer para presentar? Yo soy sincero, todavía no me he puesto en ello. Yo sí que tengo la intención de empezar el día ayer de julio. Pero todo lo demás, no lo sé. Eso hay que estar trabajando con Toni, con el cuerpo técnico. Y a partir de ahí empezaremos a preparar la pretemporada para llegar a mejores condiciones posibles al primer partido. Has hablado antes del caso del Melilla de la temporada pasada. Un equipo que acumulaba mucha gente de ataque, de gente laterales, dentro de la pista, delanteros de ataque, pero que al mismo tiempo defendía muy bien. ¿Cómo se consigue, cómo se convence al equipo de que trabaje también sin marcar? La implicación que tenga por parte de ellos. Al final yo les puedo decir las cosas, les puedo explicar. Y al final ellos tienen que creer lo que hacen. Ellos han creído en su momento muchísimo. Se sentían cómodos defendiendo lejos a la portería. Y no es fácil. Ya a veces el que no nos haya visto, ya he visto que hemos sido en un equipo que hemos encajado 24 horas nada más. Pensaba que era un equipo defensivo, de estar acordado a todos debajo del larguero. Para nada. Yo creo que el que no ha visto de verdad, sabía que no éramos ese equipo. Algunas veces tienes que meter detrás a defender, por supuesto, porque no jugamos contra niños. Y los equipos contrales también juegan. Pero vamos, nuestra intención siempre es defender con el bloque alto, de estar cerca de su portería, recuperar el balón cerca de su portería. Porque es la forma más fácil, en este caso, que se encuentre el equipo contrales más desprotegido de hacer gol. Es decir, que es verdad que se necesita la implicación por parte de todos, empezando por el delante o no. Si no, es muy difícil. Para eso, un poco... Perdón. Buenas. Manolo, bienvenido a Murcia, de Popular Televisión. Quería saber si vienes solo o vienes con tu estado de confianza y cuántos van a formar este estado técnico. Pues ahora mismo, solamente sé que Caranca no sigue. Y a partir de ahí, tengo que preparar el cuerpo técnico. Vamos, aquí yo conozco, por ejemplo, a Pelino Viña, que es el entrenador de portero, que ha sido un compañero aquí en el Jaén hace ya muchísimos años. Y tengo amistad con él, y bueno, y después luego el cuerpo técnico que he preparado físico, no lo conozco personalmente, pero no tengo hablado muy bien de él y no tengo ningún problema para trabajar con los trabajadores, en este caso, que estaban aquí el año pasado. Se nos ha escapado. David Caranca nos comunicó esta misma semana que por cuestiones deportivas, si ya él lo anunciará, pues abandona al Real Murcia, le da un punto ya aparte. En breve también él nos contará dónde va, y no va a seguir con nosotros la próxima temporada. Pero bueno, de eso hablaremos tranquilamente con David, al que yo le he pedido que se despida como mi hermana, pero él tiene ese carácter y no quiere hacerlo. Pero bueno, la semana que viene lo haremos con tranquilidad. Contábamos con él, sin duda, para la próxima temporada, pero la oportunidad que le ha salido es irrechazable, absolutamente irrechazable. Yo le quería preguntar al presidente. Víctor, ayer en... Yo soy de Murcia. Entrevistamos a Felipe Coelho a acabar ese nuevo convenio de Real. Estamos con el míster. Mejor con el míster. Vale, vale. ¿Vale? Preguntas con el míster. Una cosa que quería preguntarte. Con ese esquema con el que ha jugado el Medilla esta temporada, o para ese esquema, tú tenías unos hombres en el centro del campo y un trabajo de la gente delante que era muy importante, era absolutamente imprescindible. Con la gente que tienes en la plantilla actual de Murcia, ¿tú crees que puedes hacer ese mismo trabajo de presión y de recuperación en el centro del campo? Perfectamente. Yo creo que están capacitados todos los futbolistas. No le voy a pedir nada extraordinario. Lo único es la voluntad que tenga para hacerlo. El que tenga más voluntad jugará, y el que tenga menos voluntad para hacerlo, pues no jugará. Pero bueno, eso pasa en todos los equipos, con todos los entrenadores. Este es lo que creo y lo que tengo yo que convencerlo, que es lo mejor para que este equipo funcione. Y ese es mi objetivo desde el primer día. Hacerle ver a ellos que es lo mejor para que este equipo al final esté en el puesto que todos deseamos, que sea en la jornada 38 el primer puesto. Vamos a ver. Una vez habéis hablado del primer puesto, de la exigencia. ¿Cuánto puede pesar esa exigencia desde el minuto uno, sobre todo con un equipo como está con los números que tiene, al mercado que va a acceder? ¿Cómo se puede asegurar que el equipo va a ser primero? Asegurar? Nunca se puede asegurar nada. Pero lo vamos a trabajar y lo vamos a pelear, sí. Por supuesto. Y yo estoy convencido que el jugador que venga aquí sabe dónde viene. Yo creo que este es un equipo muy grande y que cualquier jugador cuando viene a ganar el museo será que para quedar el primero, pelear por el primer puesto y por supuesto luego ascenderlo. Yo creo que nadie viene con otra premisa. Entonces sería un sin sentido. Antes le preguntaban por posibles jugadores de Medilla que pudieran venir. Yo le quería preguntar en concreto por Juan Espinoza, jugador de confianza, que ha estado ya en varios clubes anteriormente con usted. ¿Es una opción que está encima de la mesa? O cien y cientos. Es una más, pero no tiene por qué venir. Al final, como yo digo, hecho antes hay que hacer un equipo equilibrado y hay que ver también los jugadores que tenemos del año pasado y en base a ello, los jugadores que se puedan compenetrar y que podamos hacer un equipo que compita bien. No podemos juntar solamente jugadores de una más característica, es decir, al final hay que tener variabilidad dentro de lo que es el equipo y en ese sentido pues trataremos con mucho las cosas lo mejor posible. ¿Tienes? Un placer. El presidente. Bueno, Vic. Ayer en Yo Soy de Murcia tened una entrevista a Felipe Coello en la que afirmaban ese convenio con el Real de cara al club en la segunda división B. Que estaba prácticamente... Que no lo he hecho prácticamente. ¿Cómo va el tema? Se está negociando. No te puedo decir tampoco más. Se ha hecho una propuesta y estamos viendo cómo lo hacemos. Pero no hay nada. No hay nada firmado, ni nada acordado aún. ¿Algaba el tema de mantenimiento menos el CESPE? Sí, sí. De todo lo que hablaba de las palmeras y todo esto de alrededor. Sí, sí, sí. Mantener el estadio. Menos el terreno del juego lo vamos a llevar nosotros. Vale, pero ellos quieren otras cosas. Aparte, hay cosas que tenemos ya. Estaremos de acuerdo, no estaremos, se gritarán. Pero hay que verlo también también. Pero para mandar un mensaje de tranquilidad a gente que se siente tranquila, en la nueva condomina, el único club que va a jugar sus partidos oficiales va a ser el Real Murcia. Sí. No se plantea, ni por nuestra parte, ni por parte del ayuntamiento en ningún caso, que eso pueda variar. Ese era, a lo mejor, el gran temor que yo pude percibir entre la fe. Aquí, en Nueva Condomina, el único equipo que va a jugar como local es el Real Murcia y el Ruedo. Lo especificó él muy claramente y lo tiene muy claro. Por eso me extraño que especificándolo tan claramente Felipe Coelho se genera el dado. Víctor, ¿ha habido alguna novedad respecto a los contactos o negociaciones con Hacienda dentro de esa serie de charlas que tienes con ellos como periódica? De momento. Bien, ¿vamos por hacer la foto? Bien. Bien. Here it is. Go, here it is. Hey. She started out. Take back. Feel free to take to leave. Right here to wear the camera is very good. Gracias. 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 El campeón ya te ha quedado. ¿Bien? ¿Vale? ¿Seguro? ¿Almando? Alguna saldrá buena, me imagino.